Hola a todos, mi nombre es Esteban Concha Navarón, soy abogado de la Oficina de Protección de Derechos Menores de la Comuna de Mulchen, de la Municipalidad de Mulchen, y hoy día les vamos a contar cómo hemos podido llevar a cabo, retomar estas audiencias que, dada la contingencia actual, nos vimos la necesidad de poder realizarlas de una forma distinta en nuestro caso, a través de via streaming o plataformas digitales como, en este caso, la plataforma Zoom. ¿Cuál es el nombre El Menor? El asoficial es El Menor de Arceda. Perfecto. ¿Y a la audiencia del Consejo Técnico se sube audiencia conterada y se sube un informe a lo que…? Esa audiencia la próxima semana. Sí, pero como la audiencia le va a realizarse. Bueno, dada la contingencia actual, ¿cierto?, por el COVID-19, la mayoría o casi todos, no tengo claridad, quizá Iván nos puede ayudar, se paralizaron las audiencias de los tribunales a lo largo del país. Entonces, ¿cierto?, con la intención de darle curso a los juicios y sobre todo los casos, ¿cierto?, que tienen relación con menores, surgió la necesidad, ¿cierto?, de realizar prontamente esta audiencia, ¿ya? Es por eso que en contacto, ¿cierto?, con Iván, que Iván es el jefe de unidad del juzgado eléctrico y garantía del tribunal de Monchén, realizamos esta coordinación de poder realizar en dependencia de la OPD esta audiencia, ¿ya?, para quienes, para ciertos usuarios, ¿cierto?, que no tuvieran, quizá, acceso a internet o un computador con una cámara. En el tribunal le conversamos con el alcalde, don Jorge Rivas, quien inmediatamente se demostró, ¿cierto?, con la intención de colaborar por esta solicitud. Es así como iniciamos con la primera audiencia el día lunes, ¿cierto?, 27 de abril. Los casos que se ven acá, ¿cierto?, que nosotros vemos en esta audiencia son precisamente casos que tienen que ver con vulneración de derechos a menores. ¿Qué es la audiencia? Bueno, nace de la coordinación que hicimos con Etebal, con el alcalde de la municipalidad y el alcalde fue quien impuso la, o sea, que hicimos estas dos salas con el fundador e internet para que la gente pudiera, las personas pudieran asistir virtualmente a las videoconferencias, a las audiencias. Así que, en general, las audiencias han desarrollado de buena forma y han tenido resultado positivo la totalidad de ellas. Ha sido una experiencia muy positiva para el tribunal, ya que se han podido dar soluciones a personas que las necesitan por urgencia. Como decía Etebal, este tipo de audiencias que se están realizando, son audiencias que tratan sobre la aplicación de derechos de menores de edad, que requieren soluciones de forma urgente y que no puedan contergarse. El poder contar con las facilidades logísticas que nos ha dado la municipalidad, en el sentido de disponer en una sala, que tenga un computador, una cámara y conexión a internet, nos ha permitido desarrollar la audiencia sin poner en riesgo ni a los usuarios, ni a los funcionarios y fuerces del tribunal. Así que, en general, estamos muy agradecidos como tribunal de la gestión que ha hecho la municipalidad y que nos ha permitido seguir desarrollando nuestra labor. El teléfono fijo es el 43, es el código de área, 256-1353. Así que el agradecimiento primero es a la municipalidad también, al alcalde Jorge Rivas por la disposición inmediata de poder habilitar este espacio. Y también el agradecimiento es para, como dije, a todos los funcionarios del tribunal, que permiten también poder dar pronta solución a los problemas que aquejan estos menores. Gracias por ver el video.